Música Música Otra vez me subo al rin, otra vez vuelvo a la lucha Y aunque yo no haya sido ni una vez campeón, de verdad que la culpa es del segundo Porque el pobre ha salido un poquito maricón y se cúbrete bien por detrás Y se confundo, pa-pa-para, pa-para, 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 pa-para De mi primera pelea me queda un recuerdo vano como uno concierto diez kilos como negro norteamericano Y aunque no le di ni un golpe, por muy poquito lo gano Porque de tanto pegarme, casi se rompe la mano Todavía me duele, joe, siempre dicen que el deporte está reñido con el sexo popo Pero eso son tonterías, papá, y yo no hago caso de eso Que hagan lo mismo que yo, recomiendo a las personas Que por tirarme, tirarme, yo me tiro hasta la lona Toma, que toma, que toma, dale, que dale, que dale Como me sigas pegando, te llevo a los tribunales Dale, que dale, que dale, que toma, que toma, que toma Hasta que tú no te vayas, me quedo quieto en la lona Cada vez que hay un descanso, el segundo me moquea, pa-pa Porque me da camagreo, popo, me soja y me besuquea Y a mí me pone nervioso el tío con su pamplina Cuando me mira y se ríe con el tarro vaselina Todavía me duele, joe, un día me dieron tanto Que el segundo es muy canalla, papá Dijo con cachondeíto, popo, vamos a tirar la toalla Y yo le dije al segundo, que tuviera más detalle Me jodasela en la mano, no vayas en que se espade Toma, que toma, que toma, dale, que dale, que dale Como me sigas pegando, te llevo a los tribunales Dale, que dale, que dale, toma, que toma, que toma Hasta que tú no te vayas, me quedo quieto en la lona Toma, que toma, que toma Toma, que toma, que dale Anda, pues ahí, más guantazos que vamos a ver aquí, ustedes creen Pues yo le digo que guantazos pocos Guantazos pocos, ahí están los segundas Que son los que van a pegar más que ninguno Lo van a ver ustedes, ahí van a pegar Arrumacos sobre todo Arrumacos y cariño Me voy a quedar desvelado el misterio El primer misterio con el que nos presentábamos No son los muñequitos con los que yo jugaba Recordamos que hoy es el día de los enamorados Así que puede que alguna agrupación nos traiga alguna sorpresita No es seguro ¿Quién sabe? Pero puede que sí ¿Vamos al escenario? Vámonos con el paso doble administ微 Może en contra Yasmin Vámonos con el paso doble ¡Vámonos con el paso doble! No hablamos Es조 grito Paraечeros Loscepciones Tras veces Ahí Este está desarrollado, pero bien. ¡Felote! Muy desarrollado. ¡Felote! ¿Cómo quieres que me olvides del que fue mi entrenador si has sido el mejor del mundo? ¿Cómo olvidarme del hombre que su vida dedicó a darme lo que sabía? Que hay que entrar en la pelea con vergüenza y con honor apretando bien los puños a protegerme con fuerza de los golpes de traición lo que da la misma vida si esa vida me acorrara con violencia en un rincón contra las cuerdas a ponerle corazón y que en ningún momento piense y caer la rodilla en tierra que pede por los míos que no me dé por vencidos con los canallas que en la vida hay que luchar que no se debe tirar nunca la toalla El mismo que me enseñó de que a los problemas hay que mirarlos siempre de frente El mismo que me enseñó que con honradez y con dignidad se va a todos lados que siempre hay que ser valiente pero cuidado que siempre sepa guardarme de golpes bajo porque era el mismo que a mi vela siempre estaba y con fe me levantaba Cada vez que iba a la lona y que la trampa no conduce a la victoria preferible hacer historia siendo una buena persona porque olvidarlo sería imperdonable Si pa' mi ha sido el más grande y ese es mi padre y ese es mi padre Bueno, pues aquí están estos pugilistas Boxeadores Esto es Que van a repartir pim, pom, pim, pom Lo que sí son sobre todo es murguistas Murguistas, sí Una murga de Ángel Montilla La murga del Montilla Esta agrupación Que te ha piropeado antes entre bambalinas Bueno, 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 bueno Dice Y miro yo Y dice Montilla ¿Y tú pa' que miras? Anda, anda Bueno, pues ellos nos van a traer Mira, se están afeitando incluso Ahí estamos, claro Están aprovechando Maquillaje, maquillaje Maquillaje Ahí vemos A figuras insignes Caras muy conocidas en el mundo del carnaval Y sobre todo Pues fíjense Como están haciendo tipos, ¿eh? Anda que Un maquillaje para irse de boceo Para irse de boceo Mira, nunca viene mal Ninguna nunca sabe Lo que se puede contar Y tú que se va a encontrar Al amor de su vida Ahí boceando Tú como decían las abuelas antiguas La ropa interior limpia Por si pasa algo Por si acaso Nunca se sabe Nunca se sabe Nunca se sabe Lo que puede pasar A ver, hasta el hombre ahí Con las barbas Y le pincha al contrario Y como dice un amigo mío Las cosas por su sitio Las cosas por su sitio Vamos, no Pasa doble Aunque no son rocieros Ni de ninguna hermandad Vienen haciendo un camino Un camino sin carreta Sin guitarra Ni cantar También buscan una aldea Pero nadie los recibe Cuando hacen su pará Con honor de peregrino Y aunque no son albonteños Ellos mueren por saltar Antes del alba la real Que no es alberro si era Ni candela Ni oración Ni sin pecado Ellos no recibirán Cruzando el quema Su bautismo Que los libres del pecado Porque el único rocío Que esa gente ha conocido No tiene rezo Es el de la madrugada Que se clava sin piedad Entre sus huesos Porque la blanca paloma Que van buscando No es de milagro Ni romería Persiguen a una paloma Blanca de paz Y de libertad Para que lo salve No hay ángel No hay ángel o en mediodía Ni Dios te salve Tan solo desolación Sufrimiento y hambre Si en el camino Te encuentras guardias civiles Ten cuidado No te fíes No son los del plan romero Que tienen orden De pegarte Y dispararte Sin papeles No hay derecho Para poder pisar mi suelo Y eso ningún ser humano Se lo merece Y que tú no tengas fijes Que por ti reces Que por ti reces Bueno El paso doble de la letra Es fuerte Impactante Directa Y además bonita La verdad es que sí Se jugaba pues al principio Que no sabía uno muy bien Por donde iba a venir Porque parecía Hablando de rocieros Caminos Pero sin embargo Gira Tiene un giro Tiene un trasfondo La verdad es que es importante Además de verdad Bueno pues Esos inmigrantes Que están saltando la verja ¿Verdad? Sobre todo en Ceuta y Melilla Situaciones dramáticas Las que se viven Y como pueden comprobar Incluso en una murga Que en principio Puede estar Predeterminada Por la guasa Y la crítica ¿Verdad? Buscando la risa Ellos han hecho hincapié En ese aspecto tan humano Nos vamos con ellos Es un hecho que aquí ¡El Metro! La puerta por Antequera El Metro llena de orgullo De cabo a rabo al ayuntamiento Se espera que en cinco años Se haya acabado todo el proyecto Y cuando lo inauguremos Invitarán a los populares Pa' callamar a Saplana También a la Villa Lobo Y a Gallardón Que vendrán volando Menos Rajoy y Esperanza Aguirre Que han confirmado venir andando Ay, me has puesto un ojo morado Ay, qué golpe con la derecha Ay, de qué manera me has dado Ay, que casi le abre una brecha Y no darme golpes bajo Porque el segundo se me aprovecha ¡Ésate pa' allá! Que al final verás Desde Cervantes, Ciudad Maraventia Con todos ustedes ¡Que follón con la movida! ¡Ole! Que follón con la movida Vaya sufrimiento Pa' buscar una salida El ayuntamiento Ubicar un botelló o tromo Es una medida urgente Quieren coger a la gente Y darle un sitio puntero Si van a beber la calle Pues llévalo a calle bodeguero A todo el que esté muy sucio Se va al arroyo de jabonero Que todo el que tenga hambre Se vaya a la calle panadero A la gente de color La puedes poner en calle carbonero Un sitio pa' cada uno Y a todo el que esté segato Puedes ponerlo en calle la lupa Y a todas las niñas Que hay en la caña La pone en el carril de la chupa Ay, has puesto un ojo molado Ay, que golpe con la derecha Ay, de qué manera lanzado Ay, que casi le abre una brecha Y no darte golpes bajo Porque el segundo se me aprovecha Éxate pa' allá Y al final verás Ahí está Juli con el bombo Míralo, míralo Y los coloretes Este también es cofrade También cofrade Este es cofrade como ninguno Ahí lo tiene en el carnaval Si es que estamos muy unidos La Semana Santa y el carnaval Por un motivo u otro Pues siempre Ay, ay, primer plano Míralo, míralo A ver si sonríos Bueno, pues lo que estamos hablando Que es dos cuplemas Bueno, ¿verdad? Jugando con la calle de la ciudad En el segundo Y el metro Y el metro Y los que confirman Venían dando Por si las mojas en el primero Bueno, el carril de la chupa Es una calle que existe en la ciudad Va desde la calle Frigiliana Hasta el paseo marítimo de Poniente Y cruza la avenida Sor Teresa Praia Y Luis Barahona de Soto Así que no tiene pérdida Luego dirás Que te llamamos GPS Vamos a verlo Nos vamos con el popurrí ¡Vamos con el popurrí! ¡Vamos con el popurrí! Hoy puede ser un gran día Y tengo que poner Ya se acabaron aquellas palizas De mi suegra y mi mujer Que voy a muerte esta noche A combate seguro Que soy campeón Hoy puede ser un gran día Hoy es un león Hoy puede ser un gran día Y le voy a rezar A todos los santos que hay en el cielo Me voy a encomendar A San Vicente que cuide mi diente Hazamos un vaso para ser campeón Hoy puede ser un gran día Yo tengo una pelea Una pelea Una pelea Porque no hago la cama Y es con mi vieja Y es con mi vieja Con la mañana voy al gimnasio Los malos tiempos ya han terminado En los que a mí me pegaban Hasta los resfriaos Y yo me entreno muy seriamente Hago una pesa Me pongo en forma Le voy a saco Hago presiones Y salto a la bomba Colección Uno Colección Dos Colección Tres Colección Cuatro Colección Cuatro Con el culo de las Que te hizo a cuatro Por dentro de un rato No me llamo Andrea Aunque soy bastante fea No me llamo Remedio Pero tengo estos dos medios Yo me llamo Raquel López Y quiero que a mi PP Me monte y me galope Pimpón, pimpón, pimpón Yo quiero mi pimpón Pimpón, pimpón Yo quiero mi pimpón Con un canadiense grande Tuve yo una peleita El combate fue en Toronto Y me di una vueltecita Y yo Y yo me subí a una torre Ojo Ojo Que pedazo torre Y que Y que vista más bonita Toronto Se ve Totorontont Te lo se ve Se ve totorontont Te lo se ve Se ve totorontont Y menos mal que Toronto vi Que acabé con los ojos así Me di un garzón Y un directo Croce Que hasta la esquina Volé Volando voy ¿Dónde vas Rajoy? Devuélveme los dientes Que te lo has llevado Que te lo has llevado Que te lo has llevado Si me parece a mí Que me los he tragado Me los he tragado Me los he tragado Han sido cuatro Muelados dientes de oro Ya lo ves Me cago en los muertos Del gasé Cuatro días Cagando en el bidet Y lo recuperé Y yo te haría una casita Al ladito de la mía Para verte todos los días Pero tú en tu casa Y yo en la mía Perdóname Ya sé que es tarde Pa' llamar Perdóname Pero me vuelvo a equivocar Perdóname Te juro que no pasa más Perdóname Que no puedo marcar Con un ruso Ruso de pura cepa En la cepa Yo me peleé Y aunque yo No pude dejarlo Por lo menos Me traje mantecao Cuatro o cinco Cajas de mantecao Un francés Me estaba hinchando Y pa' un pilo Le canté Como flipan los franceses Con la luz de la candela Candela, candela Como flipan los franceses Míralos si son capullos Que antes volcaban mi coche Y ahora va y queman lo suyo Un día Un día Luché con el tigre Y le llamaban tigre Porque era un tío muy fiero Tenía Los brazos de acero El peso de acero Y las piernas de acero Entonces Me dijo el segundo Que fuera a pegarle Que no le tenga asunto Que el tío Tampoco es tan grande Tampoco es tan fiero Y tampoco es tan bruto Tú lo que quieres Que me comas tigre Que me comas tigre Yo no te perdono Tú lo que quieres Que me comas tigre Que me comas tigre Pues yo me lo como Un día En un combate Luché con un tío Muy gordo Y encima Ve que era grande El tío Era feo Y sordo Y pa' pelearme Yo le tuve que decir ¡Eh! ¡Eh! Por más que si ya partí O pasaba de mí ¡Eh! ¡Eh! Y cuando se dio la vuelta Lo vi de venir ¡Eh! 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 ¿Eres tú? Un tío guapo Fuerte y listo Mírame Soy ángel Cristo Hoy ya me he cansado De tirar la toalla Hoy ya me he cansado De que me partan la cara Hoy ya me he cansado He bajado los brazos Que digan lo que quieran Yo no le temo al fracaso Lo que no me cansa Es luchar día a día Por ese veneno Que me da la alegría No hay mejor combate De ilusión a raudales De combatir a muerte Por nuestros carnavales Ha vuelto a conseguir Que yo me sienta Sin dudar Carnavalero Carnavalero Ha vuelto a conseguir Que diga que sin ti De pena yo me muero Ha vuelto a conseguir Que yo me sienta Muy feliz Por febrero Por febrero Ha vuelto a conseguir Que diga yo por ti Lo que te quiero Lo que te quiero Lo que te quiero Lo que te quiero Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach